No quisiera que esta ocasión le pase a otra familia porque la verdad es muy doloroso y muy frustrante. Lelibet y su familia sufrieron un robo de vehículo violento. Los ladrones se llevaron el auto con sus hijos a bordo, pero después lo abandonaron y los menores resultaron ilesos. Muy asustada, temblarosa, como que nunca pensé que esto iba a pasar. Delitos que durante la pandemia se han disparado en ciudades grandes como Chicago. El año pasado ocurrieron más de 2.000 y en el 2020 aproximadamente 1.500. Según una reciente investigación, solo el 20% de los vehículos robados son recuperados. Nuestra hipótesis es que es más difícil recuperar un vehículo que ha sido revendido y puede ser revendido por partes, lo que dificulta rastrear el vehículo. Según la investigadora social, la mayoría de estos robos se cometen para vender los vehículos o sus partes en el mercado negro. Mientras que la policía dice que la mayoría de los autos robados son utilizados para cometer otros crímenes. Según la policía de Chicago, no hay un vehículo preferido por los criminales. El robo de autos con violencia es un tema que se ha vuelto delicado en esta agencia, por eso decidieron no hablar en cámara. Pero sí nos brindaron algunas recomendaciones para evitar ser víctima. ¿Cómo no encender con remoto el vehículo, sino esperarse a que esté adentro? Estar atento a su alrededor. Si le chocan por detrás, no se baje del auto de inmediato. Nunca abandone encendido su vehículo y siempre recuerda el número de placas en caso de que se lo roben. Algo de lo que Roberto dice estar consciente. También cuando llegamos aquí a las gasolineras, cuando llegamos a una tienda, pues hay que estar bien al pendiente. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.